El relato de las torturas detalladas En la dictadura se suspendían algunos artículos de lo que en teoría era el marco jurídico constitucional del régimen, en este caso el Fuerro de los Españoles, y te podían tener detenido de forma ininterrumpida durante todo el estado de excepción. Ya nada más llegar a la comisaría ya empezaron a sacudirle, nada más llegar. Al principio eran más suaves, pero como ibas negando, ¿qué negabas? Pues que eras del Partido Comunista, que habías hecho asambleas. Yo recuerdo de las torturas más duras era el tema del lavabo, meterte en el lavabo hasta que no podías más, es que era criminal. En los siete días tuve una celda de un metro y medio de ancho, por tres metros de largo, sin dormir por el frío y sin comer prácticamente nada, no subieron. Unas condiciones lamentables, tuvieron que ayudar a subir las escaleras. Y cuando subí empezaron los golpes, me pegaban con una y los teléfonos por detrás de la cabeza. Con todo. Y codazos constantes de mano. Te metían en un despacho donde había diez o doce, inmediatamente te esposaban y te ponían en cuclillas para hacer el pato y te llovían por todas partes los golpes, y así horas. Y claro, es que es una violencia que llega un momento en que te desanimaba, claro, entrabas pensando en resistirte a todo lo que podías afirmar, porque sabías lo que te podía pasar. Ahí en concreto me procuraron, Manuel Ballesteros, Ángel Castellanos. Estaban al frente de la Brigada Político-Social en Valencia en aquella época. Era Benjamín Solsona, era Jacinto López Acosta, era Castellanos, era Manuel Ballesteros. Lo indignante para nosotros era que este había sido nombrado por el Partido Socialista. Habían puesto como jefe del 80, ahí está. Se cumplían lo que decían ellos. No os preocupéis que cuando haya democracia nosotros continuaremos. No hubo responsabilidad en absoluto por parte de aquellos torturadores que a vosotros no, pero que terminaron con la vida de muchos otros. Presentar la denuncia contra estos torturadores es de justicia universal. Yo creo que hay desde hace unos cuantos años, digamos, una especie como de banalización de lo que era el franquismo. Es que esa banalización es insoportable. No hubo responsabilidad en absoluto por parte de los torturadores. No hubo responsabilidad en absoluto por parte de los torturadores. Gracias.